No todos los días amanecemos con buenas noticias. Como ya deben saber, hace unos días internet recibió la triste noticia del fallecimiento de la actriz de voz Atsuko Tanaka, quien fuera la seiyu de múltiples personajes de anime y videojuegos, entre los que destacan Matoko Kusanagi de Ghost in the Shell, Flame en Frayden y Bayonetta. Para añadir más ala a la herida, Tanaka también fue la voz de la icónica Lisa Lisa en Jojos. Hablar de Atsuko Tanaka es hablar de una leyenda, es parte de esa generación de finales de los 80 y principios de los 90, cuando el anime estaba en su auge. Entre sus muchos trabajos quizá el más destacable es Ghost in the Shell, donde Tanaka se adueñó del personaje en prácticamente todas sus apariciones, incluyendo el Life Action Occidental. Su último trabajo registrado fue el de Francis Midford en la última temporada de Black Butler, en el arco de Public School. Así, 2024 se lleva a otra leyenda del anime, de las muchas que hemos perdido. Tanaka falleció a la edad de 61 años el pasado 20 de agosto, llevándose consigo una carrera que inspiró a las nuevas generaciones de Seiyus en Japón. Dondequiera que esté estimada Atsuko Tanaka, descanse en paz. Su trabajo nunca será olvidado.